vacaciones de primavera las vacaciones de primavera pero tú dices yo quiero ir de vacaciones a república dominicana pero es que yo no tengo el lugar perfecto para alojarme somos muchos en mi familia no te preocupes vaca tu maleta porque te vayas empaca llama tu suegra llama tus hijos a tu esposa y también a los vecinos porque todos ellos van a tener espacio no van a estar amontonado deja que te muestre este lujoso apartamento amueblado ubicado en un residencial privado a 10 minutos del lado puerto punta cana también tiene alrededor banco tiene el mall tiene supermercado todo lo que tú necesita está cerca de ti como usted puede ver este lujoso apartamento está ya ya amueblado listo para recibirlo a usted y su familia ahí ten ahí puede ver que tiene la lavadora y secadora y microondas estufa tiene su juego de comedor la televisión tiene su cortina ahí tiene ese juego de sala bien bonito todo combinado para pasarlo en familia mira hay los clóset este es uno de los cuartos mira que camas grandes este es un cuarto matrimonial mira puede ver que tiene también su aire acondicionado no va a pasar calor mira los clóset que es lindo hermoso mira ese espejo grande ahí tiene también su mesita de noche hay otro baño aquí puede ver el baño en el cuarto matrimonial mira que lindo para tomar una ducha bien refrescante seguimos ese otro cuarto aquí seguimos ese otro baño y seguimos aquí en este otro cuarto tiene aquí dos camas para sus hermanos hermanos ahí tiene un espejo muy lindo aquí seguimos para el pasillo a salir a la sala mayor información silvanse a llamar al 8 29 397 6235 y pueden hablar con la señorita jine ozodio ok jine ozodia eh eh ah 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 Gracias por ver el video.